Por primera vez vine a la Jupa en quinto año de la secundaria para conocer la propuesta educativa que tenía la universidad, conocer sobre las carreras y por segunda vez vine en sexto año cuando era el momento de elegir la carrera que iba a estudiar, elegí educación física y pude profundizar sobre esa carrera y el perfil que tenía futuro.